La democracia incipiente que está viviendo nuestro país requiere todavía de un gran concierto de todos los actores en su actuación para que podamos salir adelante en estas elecciones de manera tranquila, pero sobre todo que se respete la voluntad ciudadana. Al final de cuentas lo que nos interesa, lo que nos importa es que las mexicanas y los mexicanos tengan la certidumbre de que su voto será respetado y que el proceso se llevará de manera transparente y pacífica.